Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Fraganceando y hoy vamos con un vídeo que me hace mucha ilusión poder traeros, que es toda la colección Torino de la casa Sérgiov. Si te interesa saber más de estos tres perfumes, quédate conmigo, vamos con el vídeo. Bueno, pues un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer. Lo primero de todo, animaros a suscribiros al canal, dejad el like si os gusta el contenido, comentarios, tenéis la opción también de haceros miembros del canal, que tenéis ciertas ventajas, pues hay sorteos, hay un directo mínimo al mes solo para miembros, pues bueno, votaciones exclusivas y este tipo de cositas si queréis apoyar un poco más al canal. Igualmente, muchas gracias a todos por estar aquí. Y hoy vamos con una colección muy especial, que es la colección Torino de Sérgiov. ¿A qué responde o a qué se debe esta colección? Bueno, pues se debe a que el torneo de la ATP Finals de Torino cumplió el 50 aniversario en el año 2020 y con motivo de esta celebración, Sérgiov, que es uno de los patrocinadores oficiales del torneo y que además es una casa de Turín, pues decidió lanzar un perfume por año para conmemorar, para celebrar este ATP Finals. Se trata de un torneo súper importante, donde van los 8 mejores jugadores y jugadoras del mundo, también dobles, y bueno, pues es una buena manera de celebrar esto. Entonces, son perfumes estos tres que están inspirados o directamente relacionados con este torneo de Turín de las ATP Finals. Así que, como es el 50 aniversario y del 2021 al 2025 se celebra en Turín, pues bueno, han sacado ya tres y hasta el 2025 sacarán las ediciones anuales de esta colección. Esta es un poquito la historia que hay detrás. Las presentaciones ahora las enseñaré más detenidamente, por ejemplo, esta es la del 22, los motivos son azules porque la pista es azul, también la del 21 es azul, la del 23 es azul, y todo con muchas referencias al tenis, al ATP, a que es patrocinadora oficial, este tipo de cosas. Deciros que yo Torino 21 me la compré allá por septiembre, más o menos, tengo una historia con esa fragancia, la probé en casa de Gio, me fascinó y me la compré. Y la edición 22 y 23 las han puesto a mi disposición desde Perfumes Niche, que les mando un abrazo, muchísimas gracias, se agradece el poder hacer este vídeo, para hacer una comparativa, y yo encantadísimo, ¿no? Estas fragancias las podéis conseguir, tanto en formato de 50ml como ahora van a lanzar de 100ml, pues en Perfumes Niche, que es el distribuidor oficial, os voy a dejar el link en la descripción, si os registráis tenéis un 10% de descuento, lo tenéis también en el Corte Inglés y en tiendas autorizadas. ¿Cuál va a ser la idea de este vídeo? Hablaros un poquito de las tres, deciros cuál me gusta más, cuál dura más, cuál la veo para situaciones especiales, cuál más informal, cuál más fresca, cuál más elegante, este tipo de cosas. Vamos a hacer una comparativa un poquito por encima, y si queréis, si os interesa, pues podemos hacer luego vídeos en profundidad de cada una de ellas más adelante en el canal. Todas tienen esta sobrecubierta de cartón, clásica de Sergiev, pero como os decía, con motivos de tenis. Yo tengo las ediciones de 50ml. La que mejor conozco, la que más veces he usado, es la 21, porque la tengo hace meses, pero todas las he usado bastantes. Ya sabéis que yo, antes de hacer un vídeo, le doy pruebas de manera enfermiza, minimísimo una semana de uso diario. Presentación clásica de Sergiev, un estuche de lujo, con el símbolo de Sergiev, como si fuera un acolchado de cuero, la cama aterciopelada de la fragancia, y aquí tenemos la fragancia, que en este caso es Torino 21. Frascos o botellitas de color azul, clásicas de Sergiev. Torino 21, ¿qué es lo que nos propone? Que es esta de aquí. Llevarnos a una pista de tenis, ese dinamismo, esa velocidad, ese juego rápido, ¿no? Es una fragancia que han querido hacer muy chispeante, muy dinámica, alegre, divertida, y que te transmita energía. Os voy a pasar a leer las notas, que no me las he de memoria, y ahora comentamos su evolución. Torino 21, notas de salida, menta, una nota clave en esta fragancia, limón, albahaca y tomillo, notas de corazón, grosella negra, romero, lavanda y jazmín, notas de fondo, hierba luisa, almizcle. Podéis imaginaros que esto es una fragancia fresca, sin concesiones, la estoy vistiendo hoy, y bueno, esto es un pelotazo de energía absoluto, el spray es espectacular, concentraciones no de parfum. Esto es, una explosión verde, de menta, realista, notas herbales, de salvia, de tomillo, de romero, yo incluso diría que tiene algo de lavanda, de hoja del grosellero, un ambiente cítrico, sin concesiones, cítrico, verde, fresco, extremo, pero como he visto yo pocas fragancias en mi vida, o sea, el frescor que te transmite esto es brutal. Yo me acuerdo cuando la probé en casa de Gio, que dije, bueno, esto en verano, es que esto lo tengo que tener. Y es lo que nos propone, frescor, verde y cítrico. Un auténtico pelotazo, una fragancia muy pensada para primavera y verano, las tres son unisex, luego iremos con el tema de la duración, los cumplidos, cual gusta más, todo este tipo de cosas, pero que sepáis que yo si tuviera que definir esto en tres palabras sería frescura, cítrica, verde, y una cuarta sería mentolada. La menta es muy, muy, muy prominente en este perfume. Siguiente, Torino 22. Como veis, es más oscura en la sobrecubierta, también haciendo claras referencias a la pista azul de Turín, de la TP Finals, y la presentación es la misma, pues una cajita, bueno, una cajita, un estuche muy lujoso, igual que el de Torino 21, lo abrimos y encontramos la botellita de Torino 22. Es parecida, pero con tonos más oscuros. Fijaos, las notas de salida son azafrán, eucalipto y bergamota, las notas de corazón son hierba mates, clarea y madera de gallac, y las notas de fondo son madera seca y almizcle, que ha querido representar la casa Sergiouf con esta fragancia. El dinamismo, otra vez, de las pistas de tenis, todo el movimiento que hay en las gradas, todo el ambiente que podemos vivir en la TP Finals, pero si bien la de Torino 21 y va al frescor extremo, aquí tiene una parte fresca, pero también tiene una parte especiada, amaderada, que viene a complementar, es como un complemento de la 21. Cuando tú esprayas esta fragancia, que yo con esta fragancia tengo mi historia también, os cuento, yo cuando la probé me habían dicho, no, se parece a baccarat y tal, que sé que hay ese runrun, y cuando tú la esprayas, el primer impulso que te viene, dices, ostras, es verdad, va en esa línea. No os dejéis engañar, eso dura tres minutos, que es por el azafrán que lleva. Rápidamente empiezan a entrar esas notas de hierba mate, unas notas herbales, esas notas amaderadas, ciertas especias también, y es una fragancia mucho más versátil que Torino 21. Es una fragancia que transita entre el azafrán, una parte verde amaderada y un secado almizclado. Tiene más peso, es menos, quizás, pierde en frescura, siendo una fragancia que juega a eso, pero gana en versatilidad y en más épocas del año. Eso sería un poquito lo que nos ofrece Torino 22. Es más compleja, pierdes esa parte fresca extrema, pero ganas en complejidad y en versatilidad. Y estamos ya con el último lanzamiento que ha sido Torino 23. Como veis, una presentación parecida a la de la 22, con tonos azules, otra vez, la pista de tenis, constantes referencias a las ATP Finals, que bueno, es que es una colección que conmemora las ATP Finals, ¿no? Y el estuche que es igual que el de las anteriores. Ahora lo saco y seguimos con el vídeo. Aquí está nuestro estuchito de Sergio, quitamos la sabanita y tenemos una botellita azul, pero con ciertos motivos en los laterales que la distinguen de las demás. Además que aquí se lee Torino 23, que ha querido representar la casa de Sergio con Torino 23. Pasamos del dinamismo, la velocidad de las pistas, esa complementación con el ambiente de la grada, es la idea que hay, ¿no? De otro tipo de aromas. Y aquí a lo que vamos es a una elegancia clásica y atemporal. Esta es la que es de corte más clásico. Es la más floral y la que nos quiere representar más el palco, el público clásico que acude a estos torneos, ¿no? Con esa elegancia que van de traje. Es eso lo que nos quiere representar en un entorno unisex. Os leo las notas. Fijaos, tenemos una nota de salida de bergamota, nuez moscada, cardamomo y rosa. La rosa es una nota muy importante en esta fragancia. Un corazón totalmente floral de nardo, jazmín, neroli y lang y lang. El neroli es fundamental en esta fragancia. Y un fondo de madera de cachemira, cedro, almizcle, ámbar y patchouli. Más allá de notas, ¿qué es lo que nos trae esta fragancia? Nos trae un auténtico buquet pelotazo floral. Ya desde la salida, floral blanco, aterciopelado, envolvente, embriagador. Es como si te pusieran un extracto de mogollón de flores blancas y rosa a tu cerebro. O sea, es que es una explosión bestial que cuando va con esa chispa de bergamota, pero cuando va evolucionando hacia el corazón, es un corazón totalmente floral. Pulcro, limpio, neroli, jazmín, azahar, flores blancas, flores blancas, flores blancas. Algo de especias y un secado almizclado amaderado. Es la más opulenta, es la más lujosa, es la más embriagadora, envolvente y clásica de las tres. Ahora vamos a hablar un poquito de qué aspectos nos ofrece cada una, en cuál destaca cada una, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la más versátil de las tres? ¿En qué temporadas usarlas? Bueno, Torino 22. Primavera, otoño, invierno e incluso verano si no hace demasiado calor por el día y noche perfecta. Ultra versátil. Torino 21. Primavera y verano. Claramente día, es una fragancia de ambiente diurno, jovial. ¿Se puede utilizar en otoño y en invierno? Sí, hay opciones mejores, ¿no? Pero sobre todo primavera, verano con el calor. Y Torino 23 es una fragancia que rápidamente nos trae primavera y otoño a la cabeza. Flores súper envolventes y potencia. ¿Cuál es la más versátil? Torino 22. Sí, para mí, sin ningún tipo de duda, sería la más versátil en cuanto a climas, ocasiones de uso y tal. ¿Cuál es la más elegante de las tres? Sin ninguna duda, Torino 23, el último lanzamiento. Es una fragancia que yo califico como opulenta y lujosa. Lujo, sofisticación, notas densas, esa rosa, esas flores, es muy, muy, muy elegante. ¿Cuál sería ideal para semiformal? Torino 22. Y la que sería más informal, sobre todo informal, en un ambiente más jovial, sería Torino 21. Vamos con el género y las edades de las tres. Torino 21, fragancia totalmente unisex, de 18-20 para arriba sin ningún problema. Ya os digo, diversión, frescura, vacaciones, verano. Eso es lo que te trae Torino 21. Torino 22, aquí ya para mí damos un salto de edad. Yo esta la situaría, siempre hilando fino, ¿no? Si tienes 18 y te gusta, pues te la pones. Como totalmente unisex y la pondría de 25 para arriba. Una fragancia que donde mejor se va a desenvolver es en lo semiformal, pues como voy yo ahora. Un jersey y una camisa, unos vaqueros, uso incluso diario puede servir. Es muy versátil, como os decía, ¿no? Y por último, la Torino 23, que es una fragancia que ha salido hace poquito al mercado. Yo la veo más femenina. O sea, es unisex, sí. La puede llevar un hombre, sí. Yo la veo más en mujeres, aunque un hombre que sea un fanático del floral blanco le va a gustar. Pero esta sí que me ha traído más lo femenino y ocasiones elegantes. Esto rezuma elegancia y sofisticación por los cuatro costados. Yo esto no me lo pondría con una camiseta y una sudadera en la vida. De semiformal a formal. Y en primavera y otoño, pero vamos, además, es para llamar la atención. Que ahora vamos con el tema de la duración, proyección y estela. ¿Cuál es la que más dura, más proyecta, más estela deja? Torino 23. Esto es un bismote en mi piel. Es absolutamente brutal y demencial lo que me dura esto en piel. Lo que proyecta y la estela que deja. O sea, estamos hablando de duraciones que te duchas antes. Por encima de las 10-12 horas, las 4-5 primeras horas, es que no paro de olerla, pero de manera intensa. Yo lo metería en una fragancia, quizá no bismote, pero bordeando el territorio bismote y de una duración absolutamente desproporcionada. O sea, duración y estela es la mejor, es la que más tiene de las tres. Y proyección, quizá no es la que más proyección tiene las dos primeras horas, que ahora iremos con ello, pero sí es la que mantiene una proyección alta durante más tiempo. Es una bomba. Torino 22, una duración en mi piel en torno a las 8 horas, 8-9 horitas, y siempre estela y proyección moderadas-medias. Esos medias, las dos primeras bastante más potente y luego ya se queda en una burbuja personal. Más versatilidad, más ocasiones de uso, pero no es tan bestia como la 23. Dentro de una muy buena duración por encima de las 8 horas. Y por último, Torino 21 es una fragancia muy volátil, con unas notas muy volátiles, donde han conseguido una duración que es absolutamente sorprendente en una fragancia con estas notas. ¿Duración en mi piel? 6-7 horas. Es la que más proyecta con diferencia las dos primeras. O sea, las dos primeras horas que te da Torino 21 son muy proyectivas, porque son esos elementos muy volátiles, como la menta, como el limón, como la hierba luisa. Son muy expansivas y a partir de la segunda hora sí que va bajando hasta quedarse más en una burbuja personal, pero perceptible, sobre todo hasta la cuarta hora más o menos. Como la vas a utilizar normalmente con calor, te va mandando ráfagas y ráfagas, te puede durar perfectamente 6-7 horas y no se va, no se va. Y además en ropa dura días. Para ser este tipo de fragancia es una duración sobresaliente. Así que tenemos tres fragancias con buenísima duración. Una que para mí coquetea con el Beast Mode, otra que te cumple perfectamente con uno de Parfum Intense, de más de 8 horas media proyección, media estela, y otra que dentro de las frescas destaca totalmente por duración, proyección y estela. Así que en este sentido es una colección que no te va a fallar. Vamos con el tema de los cumplidos, cuál gusta más, las he dado a probar bastante y tal. Torino 23, gusta muchísimo, pero normalmente lo que me han dicho es que los hombres a los que se le da a probar les gusta mucho la fragancia, pero muchos no la usarían, por ejemplo. Pero sí que la veo cargada al lado femenino. Y tema de los cumplidos y tal, gusta muchísimo. La gente lo que me ha dicho es huele a limpio, huele a flores, huele a un jardín. Pues son aromas súper agradables. Y es la que más se hace notar. Esta es la que más probabilidades hay, en mi opinión, de que te pregunten por ella porque es muy expansiva. Torino 22, ¿ha gustado también a todo el mundo? Sí. Quizás es la menos llamativa de las tres, pero es la que te va a dejar mejor en más situaciones. Te puede traer cumplidos perfectamente, pero hablamos de más de una burbuja personal perceptible. ¿Gusta? Es un azafrán con esas notas amaderadas, esas notas verdes que va a gustar. Lo que pasa es que no es tan llamativa como la 23. Aún así es una apuesta muy segura. Y por último, Torino 21, la que más ha gustado en las pruebas, porque es que son aromas que es muy difícil que a alguien no le guste. Hablamos de frescura máxima. O sea, esto es frescura extrema. A todo el mundo le ha encantado. Hombres y mujeres a los que se le ha dado a probar la usarían todos. Les trae verano a la cabeza, les trae césped recién cortado, les trae vacaciones y les trae menta. Así que, si yo tuviera que decirte cuál es la que más ha gustado en mi círculo cercano, es la 21. Siempre teniendo en cuenta que todas han gustado. La 21 es que ha fascinado. Son aromas muy fáciles de aceptar. Si quieres llamar mucho la atención, yo iría por la 23. Y si quieres una fragancia muy equilibrada, yo iría por la 22. En resumen, ¿qué tenemos en esta colección? Pues tenemos una colección muy variada y muy completa. Tenemos un perfume de ultra elegancia, que sobre todo va a destacar en primavera, otoño e incluso invierno. Tenemos una fragancia muy equilibrada, que te va a valer para muchísimas situaciones. Siempre te va a dejar bien y se siente de mucha calidad, muy bien construida, muy gustosa. Y es lo que os digo, que siempre te deja bien. Es muy, muy versátil. Me ha sorprendido muchísimo Torino 22. Y luego tenemos un comodín para primavera y verano bestial, que bueno, esto va a ir a mi top seguro. Y es uno de los mejores perfumes frescos de mi colección. Tengo que ser muy sincero y así es. ¿Cuál es mi favorita de las tres? Bueno, aquí vais a flipar. Mi favorita siempre fue Torino 21. De hecho, pues fijaos, me la compré hace no mucho, hace septiembre, octubre. Y me quedé muy fascinado después de probarla en Casa de Gio, porque es muy de mi tipo. Pero al final ha habido una fragancia que la ha sustituido dentro de la colección, encantándome. Torino 21 me fascina. Torino 22 ha pasado a ser mi favorita de la colección. Me encanta el secado, me encanta la burbuja que crea a tu alrededor con un aroma perceptible, original, fresco, pero amaderado, versátil, sofisticado. Me encanta. Hoy por hoy es mi favorita Torino número 22. Bueno, no número, sino año, ¿no? Torino 23 para mí es, a nivel composición, a nivel perfumística, es el mejor perfume de los tres, siendo mi favorito el 22. ¿Por qué? Porque tiene una densidad, una construcción, una calidad de flor blanca que es espectacular, ¿no? No es que estas no tengan muchísima calidad, pero son fragancias, digamos, como más lineales, ¿no? No son tan evolutivas, siendo exquisitas. Esta es muy evolutiva, muy nicho, propositiva, ese entorno floral tan sofisticado. A nivel creación perfumera es la que más me gusta, también es la más llamativa, pero si me tengo que quedar con una a día de hoy es con la 22. Dicho esto, yo os animo a probar todas, cada una tiene su situación y todas son buenas. La 23, os animo a probarla a chicos y a chicas, pero chicas, esto lo tenéis que probar, es una pasada. Y las otras dos, es que no fallas. Dicho todo esto, espero que os haya gustado el vídeo, os dejo los links en la descripción, espero que os haya parecido interesante, dejadme en la descripción cuáles os gustan más de estas dos, si tenéis algunas, si tenéis las tres, cuál os interesa más probar, si la vais a comprar, todo este tipo de cosas. Y nos vemos en próximos vídeos. Os mando un fuerte abrazo a todos. ¡Chao!